Que mi novia si sabe Como se baila la cumbia Ya son a los amores Si no, maldito, me invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay, de la cumbia, señora Me dice que me adora Pero apretado no se baila la cumbia Se le suelta y se aparta Se agarra su poñera Y al venir a su cadera Sobre tu altanera Me dice, baila ¡Cumbia! Báilame la suavecita Mírame, sigue me acósame Que la tuya es un rosita Si la baila es un besita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sigue me acósame Que la tuya es un rosita Si la baila es un besita Ya que todo es un raso